¿Qué tal mis amigos de la ciudad de Nueva York? ¿Qué tal mis amigos del mundo? Qué placer, qué alegría poder estar con ustedes una vez más aquí en Punto de Vista. Que llega a ustedes cada semana gracias a MNN, que cuenta con la dirección ejecutiva de Senaida Méndez, la coproducción de Dulce Mateo, un servidor, Carlos Cabrera. Como siempre, les agradezco grandemente que me acompañen, que sean parte de esta programación, que podamos ejercer de manera libre nuestro derecho a la expresión consignado en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América. Así que, de más está decirle a ustedes que el tema que a ustedes y a su comunidad le parezca conveniente que tratemos aquí, lo vamos a hacer y los micrófonos se abren, los teléfonos se abren, para que ustedes participen, para que ustedes hagan conocer a esta gran comunidad de Nueva York las cosas que están pasando aquí o en cualquier parte del mundo. Con el beneficio de que en este programa, gracias a Dios y gracias al apoyo de esta empresa, no hay controles, ni políticos, ni corporativos, para comentar los hechos tal como ocurren y como los vemos desde nuestro punto de vista, sin tapujos ni controles. Como siempre, estamos a través de Time Warner Cable, canal 34, RCN, canal 82, Verizon Fires, canal 33 y a través del Internet los jueves a las 8 de la noche, como ahora que estamos iniciando, en MNN.org. Los jueves, es hoy, ¿verdad? Los jueves en ese canal número 1, pero los domingos a las 8 de la mañana estamos en diferentes canales. En Time Warner Cable, canal 67. En RCN, canal 87. En RCN, canal 85. Verizon Fires, canal 36. Así que no hay una razón para usted perderse a punto de vista. O lo ve los jueves a las 8 de la noche, o los domingos a las 9 de la mañana. Con la diferencia también de que en el Internet estamos igual, en MNN.org, pero los domingos a las 9 de la mañana es haciendo clic en el canal número 4. Los jueves en el 1, los domingos en el 4. Espero que ustedes estén pasando bien en el calor de sus hogares con estos fríos. En el día de hoy tenemos temperaturas extremas, temperaturas que pueden romper récord, que pueden establecer récord de muchos años, ya que se espera que la temperatura baje hoy alrededor de un punto, de un grado. Y esto significa que se puede sentir con el factor del viento en 20 grados bajo cero en algunas áreas, de 10 a 20 grados bajo cero en algunas áreas. Por lo cual, les aconsejo que se abriguen bien, que se traten de mantener calientito en sus hogares. Y recuerden que los derechos no se mendigan, los derechos se arrebatan. Si en su hogar no están dando calefacción, llame al 311 y reporte al landlord, dueño de su edificio, porque es muy peligroso estar expuesto a frío en estas temperaturas extremas. Puede denunciar, es un derecho que usted tiene, de que el dueño de su edificio pueda producir la calefacción que necesita usted, el agua caliente, durante estos tiempos de frío. Así que 68 grados debe estar la temperatura en sus hogares, y ya en horas de la noche, después de las 10 de la noche, si está en la temperatura bajo 40 grados Fahrenheit, tiene que estar por lo menos de 55 grados en adelante, ya que se supone que uno tiene cobija, tiene mantas para cubrirse durante la noche, y por eso es un poquito menos durante las horas de la noche que la del día. Pero es un derecho suyo llamar al 311 y reportar que no hay calefacción para que las autoridades hagan lo que tienen que hacer, y si es casos extremos, entonces averiguar dónde hay un refugio de calentamiento para ir con sus familiares a esos lugares, en vez de exponerse a una enfermedad o a una hipotermia en los edificios. Por favor, vamos a cuidarnos, vamos a cuidar a nuestras familias, y vamos a ejercer nuestros derechos como ciudadanos, como inquilinos, que hay responsabilidades de ambas partes. Usted paga la renta, pero los inquilinos también deben recibir la protección de sus dueños de edificios para ofrecer los servicios que se requieren por ley para los inquilinos. En toda la ciudad de Nueva York, y yo diría en todos los Estados Unidos, que hay derechos de la autoridad de housing para informar. Queremos decirle también otros informes que tenemos. Este día, este día de 27 de febrero, el 27 de febrero, día de la independencia dominicana y como parte de las actividades del mes de la herencia dominicana, el mes de la patria, febrero, tenemos que van a ver unas actividades aquí en este canal, le llaman el Firehouse, porque esto era una estación de bomberos antes, y el Firehouse que está en el barrio, en Spanish Harlem, el barrio, en el 175 de la 104 Street, entre Lexington Avenue y Tercera Avenida. Va a haber una celebración de la dominicanidad que va a iniciar a las 5 de la tarde con una exposición fotográfica. Así que están invitados todos este día, el 27 de febrero, a las 5 de la tarde, aquí en nuestros estudios, en este edificio de Manhattan Neighborhood Network, MNN, el Firehouse que queda en el barrio, en el 175 de la 104 entre Lexington y Tercera Avenida. Se les recomienda a ustedes que si quieren venir, va a haber refrigerio, pero es bueno que llamen, que llamen o que entren a nuestra página de Facebook, en facebook.com, el barrio Community Center, así nos encuentran en Facebook, o pueden llamar para reservar su espacio en el 212-757-2670, extensión número 200. Eso es que va a empezar, la exhibición fotográfica va a empezar la celebración, pero luego de esta exhibición vamos a tener el lanzamiento de un documental, un documental muy importante que trata acerca de nosotros, acerca de los dominicanos, acerca de la dominicanidad y nos va a dar la oportunidad a nosotros de saber quiénes somos. esto va a ser puesto ese día, va a ser el lanzamiento y vamos a tener con nosotros a la doctora Mary Peña Graterox, que va a estar en el lanzamiento ese día, la vamos a tener ahora mismo en el teléfono que nos va a explicar más acerca de esto, acerca de quién soy, who am I, en inglés, acompañado de un libro en inglés y en español, este documental va a arrojar luz acerca de los grupos étnicos que componen nuestra dominicanidad. Vamos a darle paso, bienvenida a Mary Graterox, qué placer tenerle con nosotros en Punto de Vista. Muchísimas gracias Carlos, muchísimas gracias también a Zenaida Méndez por ser la pionera en el lanzamiento de este documental que para nosotros como dominicanos y dominicanas es sumamente importante. Yo creo, me gustaría que nos hablara un poco Mary acerca de qué le ha motivado a usted a realizar este documental. Sí, mira, partimos tanto la doctora Feni Arias como esta servidora de que la educación dominicana es una educación distorsionada. Para mí es sumamente importante esto porque a los niños y las niñas no se les enseña en las escuelas esa parte nuestra de la negritud. Entonces nosotros creemos que estamos mucho más lejos de ser solamente blancos y negros. Creo que la sociedad dominicana está compuesta por ese ser híbrido que somos los caribeños. Creemos realmente que nosotros no somos una sola cosa, somos más de ahí. Tanto en la República Dominicana, todas las emigraciones que han llegado allá después de Cristóbal Colón, tenemos grupos migratorios que llegaron allá y se quedaron. Entonces tenemos los chinos, tenemos los japoneses, tenemos los libaneses, los sirios, los palestinos, los judíos. Tenemos diferentes grupos y así también tenemos diferentes personas que se quedaron allá. Tenemos los haitianos, tenemos los europeos, tenemos de todo. Somos una mezcla que nos enriquece. También los dominicanos, al salir de la República Dominicana, ¿qué ha pasado? ¿Con quiénes nos estamos uniendo? Entonces aquí tenemos dominicanos macedonios, dominicanos rusos, dominicanos brasileños, dominicanos de todas partes. O sea, nosotros somos los niños nuestros, sobre todo. Este es un documental que también está dedicado a todos los niños emigrantes del mundo, sobre todo a los niños dominicanos. Porque cuando tú conoces tus raíces y tú conoces tu cultura, tú no tienes derecho a no saber quién eres. Entonces, a veces, una vez yo escuché una niñita dominicana aquí negra que decía, yo no soy negra, yo soy dominicana. Porque ella no quería que la compararan con los afroamericanos de aquí. Entonces tenemos las circunstancias en la República Dominicana que tampoco quieren ser comparado con los negros de allá. Entonces, ¿cómo es posible que un país donde llega el primer núcleo de esclavos negros no quiera aceptar que nosotros tenemos una mezcla del negro, el criollismo, el mulataje? Eso se da primero en la República Dominicana, todavía no en la República Dominicana, vamos a decir, en la isla hispaniola en ese tiempo. Y después de ahí sale a toda la América. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros desconocemos esto? Y hasta el día de hoy queremos negar una parte tan importante de lo que nosotros somos. Entonces, nosotros tenemos que ya olvidarnos de eso y aportar algo para que las nuevas generaciones sepan la verdad. Y entonces, este documental está hecho con todos esos grupos diferentes de lo que nosotros somos hoy en la sociedad dominicana. Por eso es tan importante que todo el que pueda asistir a este documental asista, porque no solamente tenemos también el documental, sino dos libros, uno en inglés y otro en español, que está dirigido a la educación y a los educadores aquí en Estados Unidos. La idea en inglés para que se use aquí en las escuelas de Estados Unidos y también lo tenemos en español para ver si hacemos un aporte a la nueva generación de dominicanas y dominicanos en la República Dominicana para que empecemos de alguna manera a cambiar en las nuevas generaciones ese sentir. Porque tenemos muchos problemas porque no sabemos quiénes somos. Pues, doctora Mary Graterox, nosotros de verdad creemos que está usted como siempre, porque he visto otros aportes que usted ha hecho a nuestra información, a nuestro fortalecimiento a través del conocimiento. Recuerdo hace un par de años atrás, veía un proyecto suyo lindísimo ahí en la Feria del Libro. Sí, la primera experiencia laboral de un grupo de dominicanas y dominicanos en una fábrica de muñecas, ese es otro documental que tenemos. Que gracias a Dios que recogimos esa historia, porque si no hubiera estado desconocida y la fábrica la cerraron. Seguro, sí. Más de miles y miles de dominicanos que trabajaron y aportaron a la economía de Estados Unidos. Sí. Y nosotros desconocíamos que esa parte nuestra era la que estaba siendo creadora de estas muñecas tan preciosas que son de colección. Hasta el día de hoy que no se sabía nada de eso. Así es, así es. Yo quedé maravillado esa vez y creo que esta vez también esto va a ser un magnífico aporte para nosotros conocer nuestras raíces étnicas que componen todo lo que se conoce como la dominicanidad. Exactamente. Y qué mejor que hacerlo, ¿verdad?, en el mes de la herencia dominicana. Qué mejor que hacerlo en el mes de la herencia dominicana. Y por eso quiero darle las gracias a Senaida Méndez, directora ahora del barrio Firehouse, e invitarle a todos y todas, lo que puedan, que por favor llamen al teléfono 757-2670-200 para que a más tardar el día 25 puedan participar, porque el lugar no es grande y nosotros creemos que en esta participación se vea el apoyo de toda la comunidad dominicana, porque creemos que es un aporte que vale la pena, creemos que es algo que es muy valioso. Un trabajo así, tú sabes, no se hace solo, se hace con un equipo de personas que es un trabajo hecho con mucho amor, como todas las cosas que hago, porque la hago sin dinero. Sí, sí, yo sé. Y es un trabajo que nos costó a nosotros seis años, seis años de investigación, tanto aquí como en República Dominicana, y con un equipo de gente, colaboradores, que realmente quieren que este proyecto comience a cambiar un poco lo que es la visión de nosotros y nosotras como dominicanos. También este fue un trabajo que fue apoyado por el Centro León de Santiago, de allá de la República Dominicana, y también por otros historiadores y historiadoras en la República Dominicana, por periodistas también que se ocuparon de hacer la parte de entrevistas en la República Dominicana, como es la periodista Nancy de León. Y creo que todo este proyecto aquí también, participaron aquí también la doctora Feny Zaria, que es la decana de estudios, de estudiante del Brown Community College, y la doctora también Maribel Ferreira de Olio, que es principal de una escuela aquí en el Bronx. Y creo que es un trabajo hecho por manos dominicanas, con mucho amor y mucho cariño para lo que es verdaderamente la sociedad dominicana de hoy. Pues doctora Mary Graterox, nosotros le agradecemos una vez más, en nombre de toda la comunidad dominicana, estas investigaciones que nos ayudan a identificarnos, que nos ayudan a conocernos cada vez más, y como decía un historiador y escritor dominicano, el profesor Juan Bosch siempre, somos hoy producto de lo que fuimos ayer. Entonces tenemos que conocernos mejor, nuestras raíces, de dónde vienen, para saber quiénes somos. Y este título está perfecto, ¿Quién soy yo? Vamos a apoyar, señores, esta actividad en el mes de la patria, el mes de febrero, y es justamente el día 27 de febrero, día de nuestra gloriosa independencia. Llamen a este número, al 212-757-2670, extensión 200, y reserve su lugar, va a haber un refrigerio brindándole a ustedes para que se sientan aquí como en casa, en nuestro canal, en nuestro edificio aquí. Muchas gracias, doctora Grateroso. Muchísimas gracias, Carlos. Y sigue para adelante con tu programa, que es esencial y ya es parte de nuestro diario Vivir. Gracias, muchas gracias. Estaremos ahí apoyando esto y esperemos que ustedes también, amigos televidentes, apoyen esta actividad. También tengo, señores, otro hombre, un hombre muy, está en la línea, ¿verdad? Un hombre que ha aportado mucho a la gran comunidad dominicana desde diferentes puntos, un líder comunitario, un líder, un intelectual, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que en un lugar presidió la organización de egresados, que es también líder político, y que hoy vienes a hablar con nosotros como parte del equipo de coordinación de la organización Ciudadanos y Ciudadanas por la Democracia. Me refiero al gran amigo Marino Mejía. Bienvenido a Punto de Vista, Marino. Qué placer tenerte a través de las líneas telefónicas. El placer es nuestro. Gracias por la fina gentileza de permitirme llegar a tanta gente que lo siguen ustedes en Punto de Vista. Estoy completamente a la orden. Sí, sí, me gustaría sobremanera eso, que gente como tú siempre estén presentes y en comunicación con esta gente, esta gente nuestra que nos necesitan cada día, oyendo los aportes que todos hacemos para ser mejor como comunidad, como nación, como país. Marino, tengo entendido que está ahora con Ciudadanos y Ciudadanas por la Democracia. Primeramente me gustaría que le hablar a nuestra gente qué es esta organización y luego que nos hable del evento que ustedes están montando, creo que es el día de mañana, hora, lugar, todo esto. Cómo no, con muchísimo gusto, reiterándote las gracias. Pues Ciudadanos y Ciudadanas por la Democracia tiene para el día de mañana un evento de trascendental importancia que consiste en una conferencia magistral a cargo del doctor Miguel Seara Hacto, uno de los intelectuales en el ámbito de la economía de mayor solidez, no solamente en República Dominicana, sino en Latinoamérica y muy particularmente en el área del Caribe. Nos va a tratar el doctor Seara Hacto en su conferencia la situación de la economía dominicana en la actualidad. Y este evento se llevará a cabo en el 260 de la 231 a esquina Kingsbridge Avenue en los salones de la iglesia El Mediador que dirige el destacado reverendo, el padre Semeca para Diego Delgado, ahí en 231 en Kingbridge. Esperamos que todos los grupos sin distinción ninguna digan presente en este evento porque es mucho lo que se aprende y es mucho lo que se sensibiliza desde el punto de vista de la situación económica, política y social de la República Dominicana escuchando las palabras y el mensaje de un profesional de la valía y de la talla de Miguel Seara Hacto. La institución en la que formo parte ahora, es decir, Ciudadanos y Ciudadanas por la Democracia, es una organización, un movimiento político-social de carácter no partidario que en esta etapa, en este momento, tiene como objetivo fundamental unificar a toda la oposición para desde una conjunción de fuerzas dirigir todos los esfuerzos para sacar del poder a esa corporación que se llama y responde al nombre de Partido de la Liberación Dominicana y que encabeza una persona tan seriamente cuestionada como es el doctor Lionel Fernández. Entendemos desde hace mucho tiempo que los indicadores económicos-sociales de la República Dominicana no pueden estar más deprimidos y que una que otra conquista aislada no es lo suficientemente justificativo como para dejar en la rienda de la cosa pública a una organización tan cuestionada como es el partido que hoy dirige los destinos de la Nación Dominicana. Nosotros esperamos que todas las organizaciones que se sientan en el ámbito de la oposición se sientan estimuladas a escuchar esta conferencia, pero no solamente eso, sino a formar parte de los esfuerzos que estamos haciendo a los fines de que haya una oposición debidamente unificada, debidamente con los niveles de conciencia desarrollados para enfrentar el mal fundamental que padece la sociedad y pueblo dominicano ahora mismo y es la conducción de la cosa pública por personas que han demostrado hasta el hartazgo, hasta la saciedad que no son los más indicados para estar al frente del Estado y el gobierno dominicano. Entonces me dice Marino que ustedes como proyecto no están levantando una bandera en particular de ningún partido, pero sí buscar organizar a quien sea oposición, a quien sea sociedad civil, a quien sea quien sea, que quiera cambiar el estado de cosas que estamos viviendo actualmente en la República Dominicana. Correcto. Nosotros no somos una organización partidaria, ni estamos levantando una consigna partidaria en particular. Entendemos que debe producirse una unificación de toda la oposición. Evidentemente hay personas que jalan para un lado y personas que jalan para otro, pero hay que meterse al medio para luchar y tratar de estructurar los mecanismos que permitan construir una oposición unificada que levante todo un conjunto de consigna, un conjunto de programas que se diferencien sustancialmente de lo que hasta ahora ha sido el ejercicio político, el ejercicio gubernamental. Que si bien es cierto que hay personas que no le interesa en gran medida, y hay agrupaciones que no le interesa en gran medida, todo un conjunto de proyectos progresistas, todo un conjunto de conquistas populares y necesarias para la sociedad y el pueblo dominicano, tenemos que meternos, todos y todas las organizaciones, no importa su bandería en esta circunstancia, para tratar de conformar una oposición que garantice electoralmente un aluvión de votos de dominicanos y dominicanas, aplaste de una vez por todas, desde el punto de vista electoral, el partido que se ha engullido el presupuesto nacional dominicano haciendo mala política y una mala administración. Si te hago esta pregunta, Marina, y te la hago, que suena de manera ingenua cuando yo la hago, sin embargo la gente que me sigue, la gente que ve este programa por años, sabe lo que yo estoy preguntando, porque muchísimas veces yo he dicho que en política no podemos tener amigos permanentes. Tratando de romper con eso, de que mucha de nuestra gente nos ha enseñado que nacimos rojo y morimos rojo, que nacimos morado y morimos morado, que nacimos blanco y morimos blanco, y nadie nace de ningún color, sino que en política lo que debemos tener son temas permanentes, temas que son los que nos preocupan como nación, como proyecto de país, y yo creo que enhorabuena si ustedes están haciendo esto, porque ahí es que tenemos que empezar a ver, y ahí es que vamos a buscar un camino diferente, cuando veamos no la bandería, no el color de los partidos que levantemos, sino el proyecto que mejor convenga a nuestra comunidad, a nuestro país. Y yo creo que, como dice la Biblia, hay que mirarlo todo, oírlo todo y retener lo bueno. Vamos a ir, vamos a participar de esta gente, y oír que lo que van a hablar. Una vez más, quiero que les ratifique a la gente, Miguel Seara Hacto, me consta a mí que es un intelectual, un hombre que tiene mucho que aportar, una conferencia magistral, donde ustedes no tienen que pagar, según tengo entendido nada, en el 260 de la 231 y Cambridge, para que tú les ratifiques una vez más a esta gente, como a nuestro televidente, cómo llegar allí y entender mejor cómo anda nuestra economía. Una economía que aunque nos están vendiéndola ya, de que está creciendo, de que somos el único país que está en el último de crecimiento económico, sin embargo, más de la mitad del Producto Interno Bruto se está yendo en pago de deuda, y los problemas nuestros están cada vez más profundos. Así es, querido hermano, pues ciertamente el evento se llevará a cabo en esa dirección que dijiste, y que reitero, que es en el 260 de la 231 a esquina de Cambridge, en la iglesia del Mediador, que dirige el reverendo Diego Delgado. ¿Y la hora una vez más? A las 6 y 45 debe estar la gente ahí para ganar tiempo, porque tenemos el salón hasta las 9 de la noche, y queremos que haya una participación interactiva de todo lo que asista, haciendo la pregunta que más entiendan pertinente a una persona como Miguel Seara Harton, que como todos sabemos, estuvo dirigiendo el PNUD en República Dominicana, y que aparte de eso, ha dado conferencias en diferentes universidades del mundo, y que viene precedido de toda una formación especializada en el área de la economía y en el área de la investigación, en lo que tiene que ver con las ciencias económicas. Ciertamente quisiera concluir señalando, poniéndome en sintonía con lo que dijiste, en el sentido de que no se puede, en política no se puede abrazar, tener una actitud psicorrígida. Lo que deben ser permanentes son los principios que uno lo estimulan a tratar de aportar en el quehacer político para dar un cambio a la República Dominicana, de manera tal que principios tales como soberanía, independencia, respecto a todo lo que sea la autodeterminación de los pueblos, desde una perspectiva progresista, y que los hombres y mujeres que trabajan tengan derecho a vivir en condiciones dignas y esrables. Pues, Marino Mejía, muchas gracias. Esta es tu casa. Vamos a seguir hablando. Te vamos a invitar para que vengan en persona y hablemos más de este proyecto, porque es bueno que la gente conozca todo lo que hay, todas las opciones, para que no jueguen con nosotros, porque demasiado han jugado. Con muchísimo gusto, Carlos. Y podemos seguir hablando de esto cuando sea. Esta es tu casa. Por eso tenemos un programa abierto, sin banderías políticas, sin controles corporativos, sin controles de ningún tipo de ideología. Así que, de más está decirte que esta es tu casa. Y muchas gracias por llamar. Gracias a ti por permitirme llegar a tanta gente. Un abrazo. Vamos a la promo y luego continuamos en el desarrollo de Punto de Vista. Punto de Vista es muy importante para mí. Para comunicar, para empoderar, para obtener conocimiento, practicar el jornalismo independiente. Comunicando sin control corporativo o político. Llame y dialogue con el alfiltrion Carlos Cabrera sobre los acontecimientos actuales que dan forma a la ciudad de Nueva York. Punto de Vista. En vivo los jueves a las 8 p.m. en MNN1. MNN. Estación de Cable de Acceso Público de Manhattan. Mis amigos televidentes, y en la continuidad de Punto de Vista, quiero decirle a ustedes, quiero brevemente comentarle a ustedes para que entendamos mejor a veces la política vernácula nuestra de aquí, de los Estados Unidos, de la ciudad de Nueva York, del estado de Nueva York. Mire todo lo que está pasando. Y vamos a hablar, luego de esto, yo voy a hablar brevemente acerca de la ley que hay o la decisión de un juez de suspender o de detener el desarrollo de la medida ejecutiva de Barack Obama que beneficiaría a 5 millones de personas. Pero antes de eso, quiero hablar de algo que se está dando aquí en el estado de Nueva York, con la politiquería barata del Partido Demócrata, que en algunas oportunidades, por tal de flojo, se le han ido las cosas de las manos. Y Barack Obama, cuando tenían los 60 votos que necesitaba en el Senado para pasar una reforma migratoria, para pasar algunas leyes, la ley de salud y otras leyes que eran importantes para la gente pobre, para la clase media, para los trabajadores. Pero se durmió en los laureles, se puso a hablar y que había que buscar un consenso. Los republicanos no entienden eso de consenso, no le importa un comino, consenso ni nada. Definitivamente, porque ellos lo han dicho, ellos sencillamente representan los intereses aquí de los poderosos, de los ricos, de las corporaciones, de Wall Street. Y no se hizo cuando se tenía que hacer. ¿Y qué pasó? Que ahora miren cómo estamos. No se ha hecho nada, ocho años de Barack Obama y parece ser que va a pasar a la historia con un hombre que quiso hacer muchas cosas, pero no hizo nada. Un hombre que, como el único presidente, el primer presidente negro de los Estados Unidos. Entonces, igualmente, el Senado Estatal del Estado de Nueva York, por 30 años, estuvo buscando tener el control del Senado el Partido Demócrata. Por 30 años. Después que se logró en 30 años, hubieron por ahí los amigos, la alianza de los amigos, se llamó. Rubén Díaz, Irán Monserrat y Pedro Espada Jr., a cambio de que pusieran a Pedro Espada Jr. como presidente del Senado, hizo una alianza con los republicanos. Y esa mayoría que se había buscado por 30 años, estos tres amigos la vendieron a cambio de sus beneficios particulares. Y usted sabe que esta política es tan sucia a veces que entonces los políticos conocen las mañoserías de todo el mundo y las corrupciones de todo el mundo, pero las sacan cuando le conviene. Entonces, a Pedro Espada le sacaron todas sus corrupciones, ahí está preso. Irán Monserrat le sacaron todas sus fechorías y ahí está fuera del Senado y también sometido a la justicia. Y el reverendo se salvó porque el reverendo tiene su poder religioso a través de la confederación de iglesia que patrocina y quizás no tenía cola que le pisaran como aquellos dos, pero aquellos dos se la sacaron. Pero luego volvieron los republicanos y obtuvieron el Senado por dos años, se ganó nuevamente el Senado en esta legislación en la anterior, perdón, en la anterior y ¿qué pasó? Que Klan, Jeff Klan y un grupito más de demócratas volvieron y negociaron la mayoría con los republicanos. y se alternan. Jeff Klan que es supuestamente un demócrata independiente y ese grupito, ¿verdad? Hicieron una confederación aparte, entonces hay tres grupos, los republicanos, había tres grupos, ¿verdad? Los republicanos, los demócratas y los demócratas independientes. hay una guerra, hay una guerra ahí, tras bastidores, entre el gobernador Andrew Cuomo y el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, sobre temas, temas que tienen que ver con la gente de Nueva York, temas que tienen que ver con el estado de Nueva York y hay puntos de vista diferentes, por ejemplo, con los charter schools hay puntos de vista diferentes, hay problemas con el asunto de los housing y de las viviendas asequibles, pero déjeme decirle que ahora esa guerra, por ejemplo, con el transporte, cuando se paró el transporte el día de la tormenta, el gobernador Cuomo le informó a Bill de Blasio que estaba suspendiendo los trenes en los últimos minutos, es un irrespeto, para todo el mundo eso fue un shock, quizás por allá, por Búfalo, había muchísima nieve y era necesario parar el transporte y muchísimas cosas, por aquí nos vimos casi ridículos, en la ciudad de Nueva York que no fue tan severa la tormenta y se paró el tráfico después de las 11 de la noche a las 9 de la mañana, se pararon los trenes porque Andrew Cuomo tomó una decisión media la ganaria sin ni siquiera consultar con el ejecutivo municipal Bill de Blasio, ahora esta guerra ha ido a la gente que están con ambos lados de la guerra sosterrada que tienen y en esta semana el nuestra nuestra vocero municipal la presidenta del consejo municipal Melissa Marviverito que estuvo aquí hace par de semanas dos o tres semanas hablando con nosotros acerca de la ID municipal la senadora la senadora Diane Sabino que también es demócrata pero es del grupo de Jeff Klein al cual Melissa Marviverito dijo de manera responsable que no ha hecho suficiente a favor de las viviendas públicas aquí en el estado de Nueva York y esta muchacha se sintió muy ofendida porque Jeff Klein es su jefe político y le llamó señores sencillamente oiga esto es un pleito entre demócratas le llamó a la presidenta del consejo Melissa Marviverito idiota en su página de Facebook sabe lo que es un idiota y yo estoy dispuesta a que ella y yo vayamos a un foro público para enseñarle cuál es el récord de Klein que ni siquiera el de ella le puede dar por los tobillos entonces yo creo que son niñadas y por eso es que los republicanos al final terminan tomando el poder el poder estatal el poder federal la presidencia del país aún cuando la gente ve que no benefician a la mayoría por las monadas por las payasadas de estos líderes demócratas que no saben ponerse de acuerdo entre ellos mismos y por eso le dan paso a todos estos ultraderechistas radicales que al final lo que hacen es jugar con la gente pobre jugar con los trabajadores jugar con la gente que necesita los beneficios mire que recientemente recientemente se acaba de cumplir el último intento del republicano de eliminar la ley de salud y sabe cual intento es ese el número 56 imagina que usted ha tratado en el congreso 56 veces de eliminar una ley y no puede pero sigue intentando porque su objetivo es ese no le importa el interés del 99% sino del 1% que tiene el más del 70% del dinero de este país en sus cuentas bancarias hay una llamada bienvenido a punto de vista adelante sí bienvenido buenas noches señor yo quiero opinar con el señor Carlos bienvenido hermano Carlos Cabrera le habla buenas noches señor Carlos como está usted muy bien muy bien Carlos usted acaba de dar la diana el señor Rubén Díaz padre porque para mí todos los políticos que son cura o que son evangélicos para mí son diálogos con sotama porque nada más sirve a sus intereses mercurial entonces a los políticos a nivel mundial hay que soportarlo mientras la vida tengan señores como usted sabe que los políticos Carlos son engendrados por satanás entonces porque todos son mentirosos todos son corruptos de la palabra entonces lo triste que hay que soportarlo mientras la vida tengan porque ese empleo no lo dejan no lo dejan ninguno se retiran mire él tiene un artículo que se llama lo que usted debe saber es una cosa que le dicen la voz hispana para mí es un libelo una columna si es que tiene un artículo un artículo en esa columna que lo dirige que lo dirige creo que Joaquín de Río alias Pepitón si que por cierto es muy antidominicano porque ese Pepitón es decirle cosas por ejemplo él pone en una columna policial agarran cinco gente un dominicano y cuatro más porque es un libelo es un libelo ese periódico una porquería el periódico sé que voy a llamar el periódico atacando a Mario Cuomo al Cuomo al hijo sí a Mario Cuomo atacándolo y lo vimos antes de ayer o ayer en primera fila aplaudiéndolo porque son unos farsantes toditos todos los políticos son unos farsantes nada más cuando le conviene usted sabe usted sabe señor Carlos que cuando Miguel Martínez hizo lo que hizo decían dominicanos como diez veces mencionaban más la nacionalidad de Miguel Martínez que el nombre pero cuando el paga hizo lo mismo nunca dijimos que no dijera ni hispano porque quieren decir que los anglosajones son racistas y lo que tienen por ejemplo el libero del día de la prensa ¿qué son? porque cuando un dominicano hace algo malo dice un dominicano cuando uno hace algo malo dice un hispano ah pero cuando es bueno le devuelve la nacionalidad muchas gracias mi hermano lo que usted acaba de decir lo que usted acaba de decir está dando ahí en el punto nosotros lo que pasa es que somos muy pasivos y estamos más hablando nada más de PRD de PLD de cosas y no queremos involucrarnos donde estamos viviendo pero lo que él acaba de decir señor aquí hay canales de televisión aquí hay periódicos aquí hay radio que tienen campaña en contra de la dominicanidad y lo que él acaba de decir es una realidad eso de que el dominicano líder dominicano mata mujer o roba o hace esto o encuentran tanto dominicano vendiendo drogas pero cuando son de otras nacionalidades dice hispano o detenido por tal cosa en el Bronx o en Brooklyn o en Queens lo que él acaba de decir se ha dicho muchísimas veces pero nosotros como comunidad no salimos una vez el periodista Montaner el que estaba con una cadena nacional de aquí se puso a hablar en contra de los hermanos puertorriqueños y los hermanos puertorriqueños le hicieron un boicot a ese canal que tuvieron que quitarlo a él de la columna de comentarios que tenía tuvieron que quitarlo porque se plantaron frente al edificio de esta cadena por irrespeto a la comunidad puertorriqueña a los puertorriqueños le pusieron a una cerveza por ahí la bandera puertorriqueña supuestamente por el desfile puertorriqueño y le hicieron quitar sacar del mercado esa cerveza porque nadie autorizó que usaran la bandera puertorriqueña y el año anterior a eso decían de la misma cerveza en vez de decir emborrachate decía emborícuate con esta cerveza y igual protestaron protestaron los hermanos puertorriqueños y hubo que pedir excusas y hubo que arrepentirse de esa campaña y quitarla de los periódicos y los medios de comunicación pero mientras quedemos callados nosotros con un complejo con el complejo del miedo que vivimos nosotros los dominicanos donde quiera que estamos van a seguir jugando con nuestra comunidad creo que hay otra llamada bienvenido a punto de vista adelante si buen programa Carlos gracias siempre un comentario y también quiero saber tu opinión es que lo que están haciendo los demócratas en el senado estatal especialmente los cuatro amigos que hay con el líder de Jeff Klein que es del Bronx no solamente es una cuestión de quitarle el poder a los demócratas y dárselos a los republicanos como hicieron en el periodo pasado sino ese caucos independiente también logró al hacer esto no solamente posicionarse ellos mismos y tener más poder y compartir el poder con los republicanos sino que le quitaron el derecho a la primer mujer afroamericana electa como líder del partido demócrata o de cualquiera de los partidos en el senado la Andrea Stewart Cousins ella estaba en una posición es decir los demócratas hubieran ganado la mayoría de ser la primer mujer punto y segundo de ser la primer mujer o persona afroamericana de tener una posición de liderazgo tan grande y tan alto a nivel estatal así que eso fue la segunda cosa que hizo ese grupito de cuatro que aprendieron del grupito de los tres amigos entonces quería saber tus comentarios acerca de eso si yo creo que si que eso se hizo y se hizo y no solamente eso querida televidente que siempre llama de manera tan atinada no solamente eso que esta gente aparte de eso frenaron de que esta mujer tomara el liderazgo por primera vez en la legislación estatal pero además de eso esta gente manipularon y manipularon con Bill de Blasio para poder lograr ciertas cosas y y y por eso vimos a Bill de Blasio apoyando a Jeff Klein y por también vemos que se lo goza todo Andrew Cuomo porque Andrew Cuomo puede manipular cosas puede pasar cosas porque le conviene esa división a Andrew Cuomo porque Andrew Cuomo sencillamente en el aspecto político estatal nuestro Andrew Cuomo lo que tiene aquí entre heja y heja que quiere ser presidente de los Estados Unidos y por eso no le importa partido demócrata ni le importa nada y él se lo goza a él le gusta que esa división que se produjo ahí con este caucus independiente le da la libertad a él de no tener las manos atadas con el partido demócrata que es el partido supuestamente de él y vemos cómo inclusive ese mismo Andrew Cuomo usó a Christine Queens la anterior el presidente del consejo municipal para crear un partido supuestamente de mujeres partido de mujeres pero fundada por quién por el padrino Mario Cuomo que la mandó a ella a formar ese partido y que hizo eso que ese partido le quitó fuerza a un partido que verdaderamente lucha por los trabajadores y la familia de Nueva York que es el Working Family Party ¿por qué? por una manipulación de Andrew Cuomo en conjunto con esa cuatrilla que no le pasó nada ¿sabe por qué? por los grupos étnicos que representan por los grupos de poder económico que representan por eso no le sacaron los trapos sucios a esta cuadrilla como se la sacaron a los tres amigos igualmente actuaron igualmente actuaron mal los dos grupitos los cuatro y los tres pero esto parece que están mejor conectados con los intereses económicos y políticos y de la gente que manda en este país que los tres amigos que ahora están metidos dos de ellos en problemas bien serios con la ley y la justicia de los Estados Unidos porque el que mucho se abaja usted sabe lo que se le ve dice un refrán muy nuestro así que ¿hay otra llamada? bienvenido a Punto de Vista adelante si buenas buenas noches si buenas noches bienvenido buenas noches don Carlos como está usted muy bien muy bien Rafael que bueno que nos llama supimos que estaba medio quebrantadito damos gracias a Dios porque ya se siente mejor uno de nuestros televidentes que siempre está colaborando y reflexionando en nuestras posturas aquí gracias Rafael muchas gracias pues yo tengo una observación algo que plantear que yo creo que es de mucha importancia y es que la humanidad no se está dando cuenta que se le aproxima un gran desastre y ese gran desastre está basado en los grandes conflictos bélicos internacionales que tenemos como número uno y como número dos tenemos el gran almacenamiento del dinero por los grandes capitalistas del mundo es decir que se hace difícil el de abajo y el del medio el acceso a los capitales para sus grandes necesidades y si no hacemos algo rápido y con tiempo que pueda amortiguar lo que estamos esperando pues yo creo que va a ser muy grande el impacto y yo creo que para esto debemos preparar y prepararnos nosotros también a los políticos sobre todo los políticos partidistas del grupo que defiende a las clases que son los demócratas porque considero que son políticos empíricos en vez de ser políticos moleculares medicina las drogas están catalogadas como estructuras empíricas y estructuras moleculares y yo creo que esos políticos son estructuras empíricas y para eso yo vuelvo a insistir en lo que se llama las escuelas las estructuras de los partidos políticos especialmente el demócrata debe correr rápidamente si es posible es coger un taxi y formar las escuelas para que ellos puedan asistir a esa escuela y puedan tener una conducta y una línea básica para transmitirla a todos los ciudadanos que están tan necesitados muchas gracias Rafael como siempre sus aportes muy buenos ¿sabe cuál es el problema Rafael? que esta gente no creen en escuelas esta gente demócrata igual los republicanos pero los demócratas son especialistas en esto las escuelas de ellos se llaman maquinaria un grupito de jefes de caciques políticos y lo hay a través de todos los Estados Unidos ellos tienen maquinaria la maquinaria de Brooklyn la maquinaria del Bronx la maquinaria de Harlem la maquinaria de Washington Heights por ahí hay como dos en Washington Heights entonces dos o tres entonces esas maquinarias no le importa que aprendan nada es el cacique de cada maquinaria que manipula para que entonces él es que decide como un tráfico dominicano aquellos que andaban con el gorro redondo que da el tráfico dice ahora viene usted ahora va para allá no le importa si es mujer si no es mujer es el que más le tumbe polvo a él el que más él pueda manipularlo y cuando no se dejan manipular mucho terminan mal porque le sacan cosas le sacan cosas entonces esas maquinarias no quieren eso esas maquinarias saben con cuánto se gana esas maquinarias saben cuántos votos tienen que buscar cuántos viejitos tienen que sacar de los edificios de los senior citizen buildings para llevarlo en una guagua a votar y hasta votan por ellos esas maquinarias saben cómo registrar gente por eso van presos a cada rato cómo registran gente en apartamentos en estudios y en apartamentos y dormitorios registran 15 y 20 gente sin importarle nada entonces por eso no se desarrollan porque son unos bandidos por eso están cayendo presos por eso se lo llevan desde la cabeza hasta el más chiquito están cayendo presos constantemente enfrentando 40 45 y hasta 100 años de cárceles porque a ellos no les conviene eso esta democracia cuando yo estaba chiquito hice una patineta Rafael y esa patineta traté de hacerla bien pero la hice floja no le puse un pie de amigo fuerte y el amiguito del lado me dijo déjame ver la patineta y cuando y cuando la y cuando la manejo que se fue para adelante me dijo tu patineta es de la gata o sea no es de verdad una patineta de la gata y eso a mí se me ha quedado siempre en la mente la palabra de la gata entonces la democracia de aquí es una democracia de la gata de palabra nada más donde hay un relajo relajo con las elecciones relajo con la junta de elecciones de aquí de Nueva York relajo con la gente usted ve que usted va a votar y hoy es un grupo mañana es otro grupo dependiendo quien sea que esté corriendo esta democracia es mentira y por eso caen presos cada rato porque es una democracia de la gata que no sirve para nada que tienen que revisarse entonces vamos a ver donde para esto por eso ellos no van a hacer escuelas otra llamada bienvenido al punto de vista adelante bienvenido hermano bienvenido Carlos le gustó verdad eso de la gata por supuesto mi hermano oígame bien dígame adelante Carlos yo vivo en el 19-20 de Huston Avenue sí y y y trate de hablar no se oiga en el en la televisión si es posible baje nada más hable por el teléfono que aquí le estamos oyendo porque si no se produce ok ok gracias gracias pues ok gracias gracias y entonces la señora que yo voy a renovar el list me aumenta un 58% de aumento en las rentas llámese llámese a la autoridad de housing porque yo no creo que eso es demasiado averíguese por donde hay muchas organizaciones que le ayudan a usted organizaciones sin fines de lucro que asesoran a los inquilinos porque no suena lógico ese porciento de aumento tenga cuidado llámese al 311 y pregunte cómo cómo comunicarse con la autoridad de vivienda para que le informe mejor acerca de sus derechos hermano ok te llama al 311 311 no yo yo estoy internado sí pero es lo mismo que Carlos acaba de decir que es mi hermano muchas gracias por la llamada sí está bien muchas gracias por la llamada mis amigos quiero decirle también que el gobierno de Barack Obama está preparando un equipo de abogados para apelar en la decisión del juez federal Andrew Hennen que frenó el alivio migratorio que estaba supuesto de empezar por algunos estudiantes en el día de ayer y que este juez está frenando eso yo quiero decirle a ustedes mis amigos que definitivamente esto no quiere decir que se eliminó la ley esto no es definitivo el alivio migratorio para 5 millones de personas que estaba supuesto de entrar ayer para los estudiantes y el 19 de mayo para los padres que tengan hijos ciudadanos y hijos ciudadanos o residentes de los Estados Unidos que pueden obtener su permiso de trabajo y un alivio migratorio para no ser deportado no quiere decir que ha llegado a su final este bloqueo es temporal este bloqueo no es definitivo este bloqueo de este juez racista y anti inmigrante sencillamente lo que significa es que le está diciendo que hasta que no se vea una decisión de 26 estados de los cuales 24 son republicanos incluyendo a Texas donde se tomó esta decisión ellos le están diciendo al presidente Obama no puede seguir adelante con el alivio migratorio hasta que no haya un veredicto pero Barack Obama está preparando sus abogados para apelar en New Orleans van a apelar y si esto tiene que llegar a la Suprema Corte de Justicia va a llegar a la Suprema Corte de Justicia eso es para que ustedes vean que los sectores de poderes que los sectores de la ultraderecha de este país no paran no tienen que ver no le importa inmigrantes no le importa hispanos no le importa trabajadores no le importa nada le importa sencillamente sus intereses y sus puntos ideológicos una vez más lo vemos con esta decisión que va a beneficiar a 5 millones de personas hay que seguir preparándose hay que seguir juntando la documentación que se necesita porque estamos seguros que esto no va a parar ahí déjeme decirle a ustedes que en el día de ayer y yo tuve el orgullo de participar y estar en uno de esos eventos se llevaron a cabo 75 eventos al mismo tiempo en todos los Estados Unidos en el día de ayer yo estuve en una rueda de prensa donde estaba el congresista Serrano donde estaba el senador estatal Adriano Espaillat donde había muchísimos otros líderes municipales y estatales de la ciudad de Nueva York y organizaciones sindicales y organizaciones comunitarias todo dando la cara en defensa del presidente Barack Obama respecto a la orden ejecutiva que beneficia a estos 5 millones de inmigrantes que están aquí trabajando que están aquí dejando el pellejo que están aquí contribuyendo al desarrollo de este país y que este grupo de racistas anti inmigrantes y manipuladores de lo que es el gobierno de Estados Unidos quiere no reconocer el derecho que tiene un presidente de tomar una orden ejecutiva una orden ejecutiva como la tomó Ronald Reagan una orden ejecutiva como la tomó George Bush una orden ejecutiva como la tomó el hijo de George Bush una orden ejecutiva como la tomó Bill Clinton y Barack Obama ¿qué le hace diferente que esta gente ha tomado un derecho constitucional una decisión de poner un alivio a esta familia para no seguir siendo separada de sus hijos? entonces ¿cómo es posible que vamos a estar afectando de manera tan vil a la gente? un problema que han creado ellos mismos así que mis amigos cada quien que se siga preparando este pleito va a seguir y si tiene que llegar a la Suprema Corte de Justicia va a llegar a la Suprema Corte de Justicia y nos vamos a seguir manifestando a nivel de todos los Estados Unidos las veces que haya que manifestarse sin miedo sin pasividad de manera activa militante a través de las redes sociales a través de los barrios a través del país entero se va a movilizar la gente porque yo aunque sea ciudadano de este país el que le hace un daño a mis hermanos latinoamericanos a mí también me lo hizo por lo cual mis amigos vamos a unirnos vamos a apoyar esta causa que de una manera u otra a usted y a mí nos afecta porque usted tiene familia amigos vecinos que también están indocumentados aquí en este país y viven con un miedo siendo víctimas de esa misma gente que los explotan y los abusan de diferentes maneras yo creo que hemos llegado al final señores agradecerle a ustedes grandemente que cada semana estén con nosotros que nos apoyen que ejerzan su derecho de opinar de llamar gracias a todos los que llamaron MNN hace posible esta programación Dulce Mateo es nuestra directora ejecutiva será pues hasta la próxima semana gracias gracias